El argentino se encuentra en plena preparación física para lo que será su vuelta al ring. Ahora surgió un problema de índole mayor. Su licencia todavía no está autorizada para volver a pelear. Bien amigos, Marcos Maidana se encuentra preparándose de manera ardua para volver al ring. Ahora acaba de surgir un problema que tiene solución. No todo está perdido. Tras su sobrepeso tendrá que pasar una prueba física que requiere la Federación Argentina de Boxeo en cada uno de sus boxeadores para volver a pelear. Creo que por tal motivo el chino se encuentra preparándose físicamente de manera altamente progresiva con el colombiano Alex Ariza. Muchos están alarmantes ante esta situación. Pero si se la renovaron al argentino Jorge Rodrigo Laguina Barrios, quien estuvo inactivo desde el 2010 hasta el 2018, o a Sergio Maravilla Martínez, quien también estuvo un periodo largo inactivo desde su derrota ante Miguel Cotto, ¿por qué sería un problema para el de Santa Fe? Maidana se encuentra preparándose fuertemente para pasar este acto físico, el cual no será problema. Pero muchos medios amarillistas se cuelgan de esta noticia para utilizar el método más común usado ante cualquier medio que busca un clic en sus notas. Dicho método se llama clickbait y comúnmente lo usan muchos medios televisivos o prensa amarillista que intentan atraer gente a sus páginas web comúnmente. Maidana está mermando su físico de manera fuerte. De la mano de Alex Ariza, los cambios son fuertes y se notan semana a semana. Su próxima contienda está programada para los próximos meses. Primeramente empezó Super Welter, luego bajaría a hacer sus últimas dos peleas en Welter, las cuales serían de alto calibre. Se ha estado mencionando el nombre de Phil Logreco para su vuelta, pero gente allegada al argentino desmintió esto, por lo cual tendremos que esperar para ver todo con más claridad. Esto será cuando se encuentre cerca de la categoría, aunque no falta mucho para eso. Hoy en día, Maidana se encuentra más o menos en 85 kilos. Deberá bajar a los 69 kilos para pelear en la división donde reina Jaime Munguía, Brian Castaño y Jared Hart, quienes son los más destacados. Luego de eso, bajará para hacer sus últimas dos peleas del contrato con PBC en peso Welter. Se estima que ambas serán de campeonato. La oferta millonaria fue por tres peleas y Maidana se intentó a facturar unos 14 millones de dólares. Un millón por la primera, tres por la segunda y diez por la tercera. ¿Quién no volvería al ring con esta oferta? Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo Mundial, la meca del boxeo. ¡Gracias! ¡Gracias!